hola chicos cómo están en el vídeo de acá en check online vamos a ver un episodio de hoy de mad tycoon voy a arreglar un poco eso de dos maneras ahora sí seguramente es el dolor de la polera algo por el estilo bueno yo quiero comentar algo nunca me rindo de un juego nunca nunca me rindo juego siempre planeo terminarlo y hay juegos que me rindo que son por temas de que no me gustó o lo que sea pero en este caso más game tycoon me gusta es un juego muy difícil en serio y vamos a reempezar porque la última vez empezamos bien y nos fuimos yendo a la quiebra por un montón de factores que quiero que puedo solucionar en este momento o puedo mejorar en este momento entonces voy a elegir una compañía de ojos desde hace un buen tiempo que esté haciendo vídeos de 30 minutos no los voy a cambiar porque al final hacer 500 vídeos de 15 minutos es mucho y ustedes no lo ven completamente probablemente algunos los peor no no sé pero vean o no la información pueden adelantar o retroceder el vídeo cuando quieran y ver lo que lo que está pasando lo que no así que eso chicos voy a ponerme una foto del panda voy a poner panda bien país todos tienen el mismo bono si se dan cuenta al mismo bono de venta elegir españa porque es lo más cercano a lo mío entre comillas elegí la configuración del juego no quiero quitar tutorial ok voy a dejar voy a dejar todo así como está y voluntad de trabajar no voy a rehacer todos los puntos en serio trabajo oficina no música y sonido gráficos y programación creo que uno de uno que puedo subirle uno más puedo subirle programación uno más género especial yo podría elegir un género que le encante lamentablemente arcade y habilidad solamente es para el inicio no sirve a mí me gusta la simulación económica para que llegue a ese caso falta mucho características especiales hay un montón el juego es muy muy amplio entonces el soporte de 14 16 colores el soporte de 156 colores yo creo que me voy a ir a a la larga ok o no voy a ir a la corta soporte text ok hubiera puesto spritz creo si los spritz son son como les dije en la parte de cada pedazo de juego cada bonito es lo que hace la diferencia ok normal no queremos que sea fácil ni difícil ni nada solo normal entonces ya ok solo queremos que sea normal entonces me van a enseñar ok enseñar básicamente que dentro de la completa de una oficina vacía vamos a modificar esto ok vamos a desarrollar vamos a crear una oficina que a mi parecer no tiene que ser muy grande así que coloquemos la puerta eh acá has construido una de su primera oficina para los empleados puedes trabajar pero necesitas un escritorio y un escritorio eso ya lo sé ojo todo esto ya lo sé pero me lo están explicando porque yo lo pedí ok con todos los botones ok eso no me importa entonces tiene que cierre todo ahora me dice voy a sacarme acá un poco para ver qué es lo que dice debes decirle a su empleado en qué oficina van a trabajar bueno ok entonces simplemente agarro al personaje le hago un clic y le llevo donde está ahora vamos a desarrollar un juego haz clic en desarrollar entonces desarrollar me voy a mover de acá porque obviamente quiero ponerme ahí vamos a elegir el nombre hay nuevamente está diciendo acá la diferencia entonces voy a seleccionar lo que necesitamos que para todos las edades horror miren hombre lo horror hombre lo es una buena combinación os lo que necesitamos que para todos los juegos es el rompecabezas catacumbas lo que no está de moda que es poco popular es arcade entonces rompecabezas si está de moda sin motor siguiente selecciona siguiente aquí voy a priorizar en la duración del juego y en lo casual ok eso es para mí voy a priorizar en la jugabilidad un poco la tecnología y eso es lo que se va a gastar soporte de texto y sonido del pc en hecho su empleada ha empezado a trabajar automáticamente puede ajustar la velocidad del juego aquí abajo medio lento que es muy rápido pero que el juego se ha completado lo que yo elegí rompecabezas ok es rompecabezas base de fans hay lo que me cobra interés fíjense eso es algo interesante aquí me cobra mucho menos y me ayuda si si se emplea de ese ranjo ganarán experiencia también pueden escribir su parto ok entonces en este juego es un juego normalito bien hecho bien hecho a ver no solo el juego usted ha entendido todo lo básico ok eso es lo básico que ya lo sabíamos pero bueno no está de más no está de más conseguir otro o sea que te enseñen de nuevamente mi trabajador yo creo que voy a necesitar a alguien con una diferente cosa la verdad esto es esto es rompecabezas no esto es habilidad esto es arcade arcade habilidad pero si los vemos todos juntos es lo mismo entonces este ok ese va a ser el la persona que yo quiero pero no quiero otra persona solamente quiero una quiero sacar un pack para matar todos esos errores que tiene el juego necesito construir un baño que es como lo básico chicos o sea me gusta o no lo tengo que construir si o si un baño no hay mucho que que decir ante eso por lo menos no me va a gastar más que en uno de estos lavados que pincha eso es todo lo que va a invertir en eso entonces ya sacamos el parche o sea vamos a sacar un a ver sigue vendiendo ya me había asustado actualizaciones que necesita el juego necesita sonido jugabilidad jugabilidad entonces tengo que estar por ejemplo aquí partí con un montón de plata pero tengo que estar atento no me preguntes por qué pero partí con un montón de plata vamos a sacar otra actualización del juego vamos a darle todo vamos a sacar otra forma muchos fans han escrito que están desilusionados dice ahí vamos a ver debería haber un sitio que no sea este obviamente muchos fans han escrito que están desilusionados con la calidad de un Charter creo que un Charter es un juego bien conocido no la play 4 o sea play 3 entonces he seguido sacando o desarrollando mejoras del juego tengo un poco más de plata así que con eso puedo partir y empezar a... vamos a mejorar ciertas cosas la verdad no quiero irme a la quiebra entonces vamos a tener que investigar y actualizar mediante vaya pasando el tiempo porque creo que es una de las cosas que más prima de todo esto ahora está por lo menos decente voy a sacar el último parche de eso este va a ser el último parche que le va a sacar el juego para... para mejoras no le va a sacar más parches que eso y me dice que para incrementar las ventas puedo comprar el motor entonces lo voy a comprar tengo 700 mil así que tengo algo de plata para poder invertir en eso entonces ya compré eso vamos a dejar el juego ahí voy a empezar a un nuevo juego que está de moda digamos que está de moda rompecabezas y catacumbas sigue siendo de moda un juego de rompecabezas y catacumbas todas las aves calamares horror rompecabezas sin motor pasamos dejar eso ahí ahora tenemos eso y vamos a pasar a la creación de el mismo juego entonces no voy a entrar porque no quiero participar este año aún todavía creo que tengo muy poca plata gastarme 100 mil es demasiado chicos prefiero solidificar mi empresa y mejorar mi empresa que... otra cosa ok entonces el juego salió mejorcito rompecabezas rompecabezas me cobran 4 ah miren rompecabezas pero me dan un corazón es muy bueno eso has lanzado su segundo juego ahora puedes comprar un kit de desarrollo para desarrollar juegos para otras plataformas has lanzado el segundo juego para incrementar sus ventas debería abrir debería desarrollar para múltiples plataformas dos plataformas está ahora disponible entonces no saco los mejores porque no saco lo mejor pero tampoco saco tan bajo así que creo que voy a lanzar un par de actualizaciones para el juego en base a lo que tengo un poco mal que yo creo que acá me da 2% acá me da 2% no voy a deseleccionar todo entonces quiero comprar acá y que es esto comprar kit de desarrollo y esto era un kit de desarrollo era para 2 plataformas y estas son las plataformas que hay entonces voy a sacar esta que es la Katari que creo que es la que tiene más la que tiene más como más publicaciones dentro del mercado o pertenece más dentro del mercado ok se ve creo que un poco retrasado lo que estoy hablando pero no sé creo que no no sé tal vez puede ser voy a sacar un par de parches más entonces otro parche de actualización quiero mejorar un poco más aún este juego no investigación de género investigación o sea yo necesito ya empezar a investigar porque uno de los grandes errores míos fue creo que no investigar no tener a alguien constantemente investigando porque ¿por qué chicos? porque en el paso del tiempo tus juegos se vuelven fomes se vuelven aburridos se vuelven algo que ya no no es lo que la gente espera que sea por decirlo así entonces contratar a una persona me va a costar caro son 5 mil mensual pero lo necesito creo que eso va a abrir el mercado no sé si estoy haciendo las cosas bien en serio puede ser que estoy haciendo las cosas mal a lo mejor pero necesito probar esta forma entonces probablemente yo creo que ya esté bien no hay más actualizaciones para el juego creo que es suficiente con lo que tenemos ahí y si sigue siendo rompecabezas calamares horror rompecabezas sigue siendo rompecabezas todas las edades entonces voy a seleccionarlo para las dos consolas y creo que esto no está funcionando esto no está funcionando tan bien así que voy a ponerlo así entonces ha salido del mercado porque ya dejó de vender ganó 37 mil que no digamos que es mucho tampoco pero bueno algo gano rompecabezas miren este por favor es medio que les si se dan cuenta las gráficas también me gustaría ver mejor el sonido está por debajo de lo mediano con suerte podrá hacer lo mejor los controladores son un poco muy complicados de cualquier forma la realidad es terrible le diría mejor esto la jugabilidad yo no sé si realmente valga la pena hacer esta investigación la inversión en el juego la jugabilidad fíjense más que todo esto es es la jugabilidad y aún así aunque seleccione los dos es la misma mierda ahí es donde uno empieza a perder plata en serio cuando no empiezas a ganar con lo que estás vendiendo te va a hacer un poquito la quiebra y empiezas a perder a perder a perder a perder ahí perdí 3.000 no perdí tanta tanta plata pero perdí y hay una crisis económica yo no sé si siga valiendo la pena mejorar esto la verdad perdí 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 ¿por qué? porque nuestro juego salió como el peor juego del año entonces voy a dejar la inversión de ese juego ahí no voy a desarrollar más nada de ese juego voy a crear los mismos temas ahora cambió a plataforma y hospitalidad averiado voy a elegir nosotros no tenemos más que eso así que el mismo tema eso me sale más caro pero miren aquí aquí hay que ver bien lo que hay que hacer la verdad en serio gráficos no jugabilidad que sea jugable que tenga una duración larga jugador casual voy a dejarlo así y voy a aumentar acá la jugabilidad muchísimo veamos qué pasa no sé qué va a pasar la verdad esperen un segundo chicos ya si no que Zen se pone a morder ahí cosas así no no es lo que tiene que hacer rompecabezas es lo único que hay o sea no tengo no hay nada más en el mercado no sé la verdad entonces tampoco me funcionó ok voy a sacar voy a sacar un parche que es lo único que voy a sacar quiero ver cómo salió el juego si el juego si como proceso de actualización de ahí no salió tan mal la verdad pero no voy a invertir en él ok no voy a invertir en él porque no vale la pena eso sigue siendo lo mismo eso sigue siendo lo mismo eso sigue siendo lo mismo sin motor y ahí puedo seleccionar algo más aquí hay que esto es importantísimo pero no estoy dando en el clavo un poco de jugabilidad un poco de duración de juego jugador casual tampoco puedo excederme de profundidad funcionamiento no, atmosfera creo que me voy a ir no te explican mucho tampoco no es que te digan este es así, así, así no te explican nada entonces estamos perdiendo plata y me gustaría poder crear mejores juegos en serio miren el juego va a tener 11 jugabilidad y si es entonces todos estos juegos me han hecho perder plata voy a sacar un parche es lo único que voy a sacar no me conviene no me conviene si actualiza este juego cuánto voy a perder en serio no sé no sé si me convenga realmente ¿vieron? lo sacaron del mercado inmediatamente y este RPG de terror Dragon Quest Line sigue en el mercado no sé por qué la verdad pero voy a invertir un poco en él ahí hay que mejorar de todo ni siquiera es que hay que mejorar una cosa miren esa jugabilidad la jugabilidad del juego es horrible ya salió del mercado agentes de agricultura otros no sé la verdad vamos a ver aún sigo siendo un noob en este juego estos son los temas hospital y plataforma ese es en hombre lobo no voy a elegir su tema hombre lobo no sé si es la mejor combinación la verdad pero acá dice plataformas y no tenemos nada de eso este cobran mucha plata solo antes de elegir uno porque no me no me da para más y aún sigo diciendo aún sigo diciendo a qué le doy en serio a qué le doy a dirección recomendada esa es algo interesante yo ni siquiera he comprado motor por favor por un tema de que no me no quiero no quiero ahí me recomendaron algo así que no está tan mal creo que era arcade pero 10% o sea no es nada la jugabilidad sigo sin entender un poco algunas cosas todavía así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse al canal déjenme like comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de Mad Tycoon que vamos a seguir experimentando en serio para poder entender bien cómo funciona esto así que eso por favor